Y puedo ver todo lo bueno que hay aquí Y admirar las tradiciones que hacen grande a mi país Como Uruguay yo quiero ser parte de ti Recorrer todas tus plazas, tus costumbres, tu perfil Tocar la mar de mis cochas, chistrarle al guarda Ir al mar por unos trujos y soñar por ser campeón Hoy puedo amar, puedo cantar, puedo elegir Respirar tu primavera hasta que llegue el asfí Con torta frita, cántale mejor la lluvia Porque ya lo dice el dicho, siempre que yo vio paro Gracias a vos, hermosa tierra La murga ensaya hoy para salir Vienes al mar, en esa lluvia Yo quiero amar a hijos al país Get in Get in ¡Gracias! 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 de Andalucía que un llega a dar hijos al país y está corrida por sus canciones llenando de poesía mi país gracias a vos en mi país. La muna saja hoy para salir gracias a vos en mi país. La muna saja hoy para salir gracias a vos en mi país. La muna saja hoy para salir gracias a vos en mi país. Gracias. 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 Gracias.